Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es un gulag Los gulags fueron un sistema de campo de concentración de trabajo forzado establecido por el gobierno soviético liderado por Stalin en la Unión Soviética durante el siglo XX Definición del gulag El término gulag es un acrónimo de administración principal de campos en ruso Se refiere a una vasta red de campos de concentración y prisiones que fueron creadas para albergar y castigar a los prisioneros de guerra disidentes, políticos, delincuentes comunes y otros ciudadanos considerados enemigos del estado A los prisioneros en los gulags se les forzaba a trabajar en condiciones extremas a menudo en proyectos de construcción o minas y sufrían de enfermedades, hambre y abuso El sistema gulag existió desde la década de 1930 hasta la década de 1950 Se estima que millones de personas sufrieron de genocidio en los gulags debido a la brutalidad del sistema y las condiciones inhumanas ¿Cuál es la historia de los gulags? La historia de los gulags se remonta en la década de 1910 cuando se establecieron los primeros campos de concentración de prisioneros en Siberia bajo el gobierno zarista de Rusia Sin embargo, el sistema de gulag que se conoce hoy en día se creó durante la década de 1930 bajo el gobierno soviético liderado por Lossiv Stalin El establecimiento de los gulags fue parte de la represión masiva que Stalin llevó a cabo para consolidar su poder en la Unión Soviética En 1930 se creó la primera red de campos de trabajo forzado en el norte de Rusia que se expandió rápidamente durante los años siguientes Los prisioneros en los gulags eran principalmente desidentes políticos pero también incluía a delincuentes comunes y prisioneros de guerra capturados durante la Segunda Guerra Mundial En esta prisión también se alojó a prisioneros de guerra incluyendo a los soldados alemanes y reclutados que hablaban inglés Durante la década de 1940 el sistema gulag se expandió aún más alcanzando su máximo apogeo en la década de 1950 con más de 2.5 millones de prisioneros A lo largo de su existencia los gulags fueron una herramienta fundamental para el gobierno soviético que los utilizó para controlar la sociedad y explotar los recursos naturales del país Sin embargo, el sistema de gulags también fue objeto de críticas internacionales y nacionales por sus condiciones inhumanas y el alto número de muertes A medida que la Unión Soviética experimentaba cambios políticos y económicos a finales de los años 50 y principios de los años 60 se inició un proceso gradual del desmanderamiento de los gulags que culminó en su cierre definitivo en la década de 1980 ¿Para qué se crearon los gulags? Los gulags se crearon con el propósito de albergar y castigar a los prisioneros de guerra pero también a desidentes políticos, delincuentes comunes y otros ciudadanos considerados enemigos del Estado por el gobierno soviético liderado por Stalin El sistema gulag fue parte de la represión masiva que Stalin llevó a cabo para consolidar su poder en la Unión Soviética y controlar a la sociedad Además de su función punitiva, los gulags también se utilizaron para explotar los recursos naturales de la Unión Soviética A los prisioneros se les esforzaba trabajar en proyectos de construcción, minas, bosques y otros sectores económicos clave del país lo que permitía al gobierno soviético aumentar la producción y los ingresos ¿Dónde se ubican los gulags? Los gulags se ubicaban en toda la Unión Soviética aunque la mayoría se encontraban en áreas remotas y deshabitadas como Siberia y el norte de Rusia Muchos de los campos de trabajo forzados se ubicaban en la región siberiana El gobierno soviético elegía estos lugares por su clima inhóspito y sus condiciones geográficas difíciles Eso hacía que fuera difícil la fuga de los prisioneros y el acceso de los observadores internacionales Además de los campos de trabajo forzados también existían prisiones y campos de concentración en las principales ciudades de la Unión Soviética donde se retenía a los prisioneros antes de ser trasladados a los gulags Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalos saber en la caja de comentarios Adiós